Buenas tardes ya a todos. Primero me gustaría, bueno, seré breve, por el tiempo que tenemos, pero primero me gustaría agradecer, bueno, agradeceros a vosotros por seguir aquí todavía por las horas que son y agradecer a Anesbad por darnos la oportunidad de participar aquí por dos aspectos. Primero, a nivel profesional, por compartir con todos vosotros la colaboración que estamos estableciendo con ellos a partir de uno de nuestros desarrollos y también a nivel personal, bueno, pues encontrar otra vez con gente que hacía mucho tiempo que no veía y que me ha dado mucha alegría hablar otra vez con ellos y compartir un momento de relajo. Entonces, bueno, yo soy David Moreno, vengo de la empresa Virtual World Group, es una empresa tecnológica vasca, tiene su sede central en Basauri, aunque tenemos oficinas, bueno, y filial en Londres y en México. Somos 30 personas, me atrevería a decir que felices de trabajar donde trabajamos y por eso yo creo que tenemos un alto nivel de creatividad e innovación en todos nuestros procesos y productos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desarrollamos aplicaciones informáticas, ¿vale? O sea, aplicaciones multimedia, software, por decirlo de alguna manera, para cualquier sector, desde educación, cultura, turismo, formación, salud, etcétera. Y también incorporamos hace ya dos años una parte de hardware, ¿vale? También desarrollamos hardware propio. Ahora vais a ver que uno de esos dispositivos que nosotros desarrollamos están dentro de este proyecto, ¿vale? Que poco a poco vais a ir descubriendo. de qué libro, ¿vale? Voy a hablar aquí con vosotros. De un producto que nosotros hemos desarrollado para el entrenamiento en triaje, ¿vale? El triaje, el método triaje, es un método que se utiliza para clasificación de víctimas en emergencias y desastres. Y nosotros hemos creado un producto tecnológico basándonos en ese método. Vamos a ir con un poquito de datos, ¿vale? En el 2011, 200 millones de personas sufrieron algún desastre natural. Y se estipula que en el 2015, 375 millones, ¿vale? O sea, que casi duplicamos, por decirlo de una manera, la cifra, van a sufrir algún desastre natural y sus camas. Detalles, ¿vale? Del producto mundial sobre desastres del 2013 que yo creo que son interesantes. Aspectos muy importantes y lógicos. Los primeros que tienen que ayudar, los que sufren las emergencias y desastres, son los que están allí. Los primeros que van a ayudar a esas personas, ¿vale? Que en un momento están en ese momento de caos, ¿vale? Porque ha sucedido algún desastre, alguna emergencia, lo que fuera. ¿Vale? Imaginaos, si aquí sucede algo, nosotros seríamos los primeros que podríamos participar y ayudar. También un aspecto importante que comentan que es el fortalecimiento de esas personas que intervienen. Ya no las de primera instancia podríamos ser nosotros, sino las de segunda instancia como policía, bomberos, emergencias, etc. Y luego también un aspecto muy importante que es centrarnos en mayor medida en las personas y sobre todo en la alerta y en la intervención tempranas. Bueno, el virtual triaje es una herramienta que ayuda a que esas personas en esa situación a nivel, o sea, en la primera situación, en la primera instancia, puedan socorrer o ayudar a esas personas que no están sufriendo cualquier tipo de alas víctimas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es el triaje? Como os he comentado, es un método de clasificación de víctimas que va por colores. ¿Vale? En función de una serie de pruebas que le haces a la víctima, tú puedes saber si está, en qué estado está, entonces le catálogas con un color. ¿Vale? Rojo, verde, amarillo o negro. El objetivo principal, lógicamente, es salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, si yo en primera instancia soy capaz de a una persona saber cuál es su situación y catalogarla, en segunda instancia, cuando lleguen los bomberos, la policía o llegue la emergencia, ya vas a ver de un vistazo quiénes son los primeros a los que yo tengo que atender, quiénes son los secundarios, etc. ¿Vale? Para intentar salvar el mayor número de víctimas posibles. Y debe ser un proceso fácil de recordar, rápido, lógicamente, porque no tienes mucho tiempo, dinámico y continuo. Y centrándonos un poquito en esas palabras, ¿qué es virtual triaje? Fácil de recordar. ¿Vale? Es una especie de simulador que te permite entrenar con un número ilimitado de víctimas que tienen una serie de... ¿Cómo decirlo? De afecciones, por decirlo de una manera. ¿Vale? Que también son ilimitadas. Entonces, yo me puedo entrenar en ese aspecto. Lo hay en un aspecto cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre, también la persona influye mucho. ¿Cuál es la situación de estrés o no de estrés? Si puedo ayudar, no podría. Pero por lo menos que sea fácil de recordar ese método y esos conceptos. Es rápido también. O sea, te puedes entrenar rápidamente, cada minuto puedes estar entrenándote o practicando el triaje con una, con otra víctima, etcétera. Que es también la situación que tú vas a generar y cuanto antes puedas clasificar a una víctima de cara a cuando llegue en ese segundo servicio de emergencias, policía, etcétera, para que rápidamente lo pueda socorrer. Y luego también es dinámico y continuo. ¿Por qué? Porque tiene una formación continuada donde y cuando quieras. ¿Esto a qué va relacionado? Que hay dos versiones, por decirlo de una manera, de virtual triaje. Hay una oportunidad de decir, bueno, pues yo tranquilamente me puedo formar o como persona de la calle o como miembro de un cuerpo, policía, etcétera, de manera online desde mi casa y con los últimos avances tecnológicos desde PC o dispositivos móviles o también me puedo formar de una manera colaborativa a través de una mesa multitáctica y como os he comentado anteriormente nosotros también desarrollamos hardware y es como un iPad gigante de 55 pulgadas que te permite pues colaborar a la hora de hacer esa formación. Os voy a poner dos vídeos, ¿vale? de cada uno de los dos productos para que lo entendáis de una manera más gráfica y visual. usuario y tu contraseña es totalmente depersonalizado. Si veis hay una serie de pruebas que tienes que hacer a la víctima, si respiras o respiras te veis un proceso en la parte de la derecha tienes la víctima con una serie de síntomas. está basado en un estándar internacional que es el método que está avalado a nivel internacional, ¿vale? esta es una de sus versiones y ya os voy a enseñar y ya os voy a enseñar la segunda versión que es por la que hoy les estoy aquí con vosotros. esta es una mesa multitáctil de 55 pulgadas que te permite... Este es el sistema Virtual Triage Table una herramienta innovadora que ofrece una posibilidad totalmente interactiva para la capacitación en métodos de triage a través de un interfaz de usuario multitáctil de gran precisión desarrollado por Activa Media System y Virtual Wear Group. La 8-Touch Table cuenta con una superficie de 55 pulgadas protegida por una lámina de vidrio templado y utiliza lo último en tecnología de infrarrojos multitouch que permite a los que deis con la parte de tecnología quedas con el aspecto visual este dispositivo incorpora una versión de Virtual Triage especialmente diseñado para aprovechar sus posibilidades interactivas. Varios usuarios pueden interactuar mientras entrenan y aprenden métodos de triage de una forma intuitiva y muy similar a la realidad. El sistema genera ilimitados y diferentes casos y gracias al tamaño de su diseño y a su interfaz táctil posibilita la práctica en común y el entrenamiento conjunto hasta lograr un desarrollo del método intuitivo mecánico y efectivo. Este producto está destinado a entornos de formación e instalaciones con alumnos y profesionales que hayan recibido una iniciación a métodos de triage. Descubra una nueva herramienta para el aprendizaje y la práctica de una de las más importantes acciones en situaciones de emergencia y desastres. Descubra el sistema Virtual Flash Table para más información visite... Es muy comercial el vídeo no quiero que le hagáis caso a eso pero sí quiero que le hagáis caso a la eficacia que puede tener este tipo de dispositivos y ahí es a donde llegamos. Para quienes creo que lo comenté anteriormente o sea va primordialmente dirigido a un vero de emergencia de protección civil pero también puede ir dirigido a personas normales de la calle que se les puede transformar sobre todo en esos lugares que tienen más tendencia a sufrir un tipo de desastre ¿Y por qué estoy aquí? Pues estamos colaborando con ANESBAR en un proyecto para la República Dominicana que se enmarca dentro de un proyecto a nivel mundial que es el Hope for Initiative que nació desde Qatar el gobierno de Qatar con la idea de mejorar o prevenir o ayudar lo más posible dentro de la gente que se va a hacer un desastre o algún tipo de emergencia. Entonces se inició desde Qatar rápidamente se incluyeron países como Turquía República Dominicana y es donde nosotros hemos entrado o ANESBAR también ha visto nosotros que ese producto puede ser interesante lo hemos ofrecido allí para el gobierno dominicano va en marcha de hecho la intención ya está a punto de viajar para allí y de ponerlo tenerlo allí es que va a tener un centro de excelencia en emergencias y desastres para el Caribe América Latina dentro de República Dominicana y van a tener este producto allí pues para formar a las personas a los cuerpos de policía bomberos etcétera vale quiero remarcar hicieron la tercera conferencia ahora en enero y el presidente de la República Dominicana comentó que trabajarán para implementar procedimientos estándares de respuesta a emergencias mediante entrenamientos conjuntos con la adopción de lineamientos internacionales comunes que es algo que se alinea perfectamente con lo que hemos estado hablando anteriormente por mí es todo si necesitáis cualquier información adicional o lo que fuera vamos encantados de hablar con vosotros y de responder a vuestras preguntas gracias aplausos gracias